Es la peor pesadilla para un criminal, un policía que disfruta con el peligro. Nada de armas ni de cárate, solo hazle bajar. ¿De veras quieres tirarte? Bien, me parece una idea estupenda, vamos, yo también quiero decir... Estaba dispuesto a retirarse, y ahora se arrepentirá de no haberlo hecho. ¡Una pistola! Rob, te presento a tu nuevo compañero. ¿Mi nuevo compañero? Ya soy viejo para esto. Si estos dos son capaces de soportarse... ¿Qué llevas ahí? Una Smith & 40. Muchos carrozas llevan de esas. La gente de Lampa está perdida. Arma letal. ¿O mates a nadie? No mataré a nadie. Ya soy viejo para esto. Eres tan bueno como dices. Nadie puede igualarme. Supongo que será mejor registrarte como un arma letal. El capitán live. Nadie puede igualar. Pero sí. No me parece unbecause de esto. ¿Qué levas ahí era de eclaps começo No me parece деревinha. talked peuvent ir igualar a su vez por no никак. No hay luz. No hay luz. Errinte. I do espectáculo. No hay luz. No hay luz. No hay luz. No hay luz. Y nos hay luz. ¿Has conocido a alguien a quien no matarás? Bueno, a ti aún no te he matado. Arma letal. Presentada por Warner Española.